Por estos jugados al ganador 400, el pozo 1240, para la exacta 337, el pozo 1044,270, para la perfecta 1371, el pozo total de 5181,250. ¡Hay campana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así ya recorre el primer codo de carrera, bien haciendo la delantera, en la segunda ubicación viene corriendo, en la tercera abierta, en la quinta, más, más, otra casa. Más atrás viene corriendo, cerrando, cerrando este pantano. Recorre ya el primer, la recta, puesta. En la delantera viene corriendo, Charly, pequeña, esta, que está ahorita y está. En la tercera ubicación abierto, quiere tomar la delantera, el izquierdo. En la cuarta ubicación, más, otra viene corriendo, desde abierto, Jauja. Recorre ya los últimos mil metros de carrera. En la delantera, en la segunda ubicación viene corriendo, Jauja. En la tercera ubicación, Charly, abierto, más, más, atrás, y ya, que es otra roja. Recorre ya los últimos, 800 metros de carrera. En la delantera viene corriendo, Jauja. En la segunda ubicación viene corriendo, Jauja. En la tercera por el lado interior de la pista viene corriendo Chaplin, pasa atrás, se viene posicionando Jaspas Recorre a mitad del último codo de carrera En la delantera viene corriendo Lidia Ollant En la segunda ubicación, en la tercera, Chaplin En la cuarta va, en la quinta ubicación, desde el paso de la Jaspas Recorre a mitad del último codo, Lidia Ollant por el tema de la tercera En la segunda ubicación, Chaplin, a la delantera, vamos a darle Va, va, a hacer al ingreso, al tiro, derecho, al final Últimos cuatrocientos metas, finales, todos los acuerdos, Lidia Ollant Se viene la delantera y se viene la delantera, en la segunda ubicación abierta, viene por Ciccac Pero en la tercera, gracias a Chaplin, baja atrás, abierto más Últimos trescientos metas para Lidia Ollant ¡Bravo, Chaplin viejo! 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 Gracias.